Miremos las imágenes de este accidente que nos llegaban en la jornada de ayer. Que es un accidente simple en realidad. Dos autos chocaron en esta esquina. La esquina de la 10 y la 40. Es un lugar muy utilizado, sumamente utilizado. La gente de ayer comentaba que nadie respeta nada, que es la ley del más fuerte, que el que mete la trompa pasa. Bueno, y ocurren estas cosas. Una camioneta que terminó chocando con un Toyota Corolla. A bordo del Toyota hay una mujer, un hombre en la camioneta. El hombre terminó hospitalizado porque sufrió un accidente. Fíjense, se explotaron los airbags. Fue bastante serio el choque. Y bueno, mucha gente decía que hace falta inspectores ahí en esa esquina que conecta. Carolla con Jesús María de este a oeste y de norte a sur. Porque por la 10 también van a los barrios de Jesús María. Y la 40 es un corredor de ingreso y egreso que se empezó a usar cuando comenzó la obra en la Ruta 9. Ahí se empezó a usar un poco más. Así que hay que tener más cuidado allí en esa esquina particularmente. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!